Mira, eso Ojos azules con el cielo y en esta u otra para mirar Ojos azules con el cielo y en esta u otra para mirar Qué valor, qué conciencia en esta u otra para mirar Qué valor, qué conciencia en esta u otra para mirar Sí, sí, de mí te olvidarás, pero nos hicimos ¡Arriba, cita! 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 Ojos azules con el cielo y en esta u otra para mirar Ojos azules con el cielo y en esta u otra para mirar ¡Arriba, cita! Qué conciencia en esta u otra para mirar ¡Arriba, cita! 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 ¡Arriba, cita!